Próximamente yo te voy a mostrar lo normal, lo clásico, lo de todos los días, así como recibir un tiro en una pierna. Próximamente yo te voy a mostrar un video ordinario. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ir a un lugar súper increíble que yo nunca había ido, es el Circo du Soleil. Y vamos a ver qué tal es, porque es la última función del Circo du Soleil acá en Lisboa y bueno, va a ir algo ordinario. Resulta que es allá, al otro lado del río. Exacto, no allá donde está ese señor, no, allá, al otro lado del río, donde está el Circo du Soleil. Entonces vamos a eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vaina está súper sola porque bueno, es el último día, así que vamos a aprovechar el Circo solo para mí, no joda. Ok, fíjense que estoy aquí en la parte alta, no puedo usar flash porque está mal usar flash en los teatros, entonces voy a usar mi flash para mí, aquí estoy y allá está, la tarima del circo hermano. Arturo, yo estaba investigando y este no es el único show del Circo du Soleil que hay, hay otro en España en este momento, lo que me hace pensar que significa que los originales, porque este circo empezó como un circo en la calle, los artistas originales deben estar echándose a ir en las bolas mientras tienen a todos sus esclavos repartidos por el mundo, ¿verdad? Me parece bien, se lo han ganado. Se lo han ganado, se lo han ganado. Hay que copiar las cosas que funcionan. Mira, vamos a buscar unas cotufas. Mira, ya la gente empezó a llegar, ya se está llenando esto, hay gente de abajo que son los primos del presidente, Donald Trump y toda esa gente ya. Hay que preparar, ya sí. Señoras y señores, mesdames y messieurs, corteo. Empezó, empezó. Empezó, empezó. Compañol, empeñol, empeñol. ¡No! ¡No, no! ¡Ey! ¡Vittorina! 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 La música La música Bravo per la bambina, bravo! Voi tentate, devo andare Un momento Non funziona Ah, lento Divagare Oh, oh Ma è bellissimo Maraviglioso Uno sta qua e dice No, no, no Oh, oh, oh Sì, oh, aspetta 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 Disculpa ma M'ensenya a boas Si la gai Lento del ritmo Montenità Arrivederci Arrivederci Aplausos 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 Paz Penalti Un Dois Onze Paz Oh ¡Otra! ¡Vien! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Dedo! ¡Jajajaj! ¡Ven! ¡Ven! ¡Una pequeña! ¡Valentina! ¡A piacer! ¡O, oh! ¡Jajajaj! Pudeis tocar y empujar Los amigos nos van a mandar el anillo en los globos Así que pendientes que nos van a mandar La prendina Opla, bravísimo, hermano. Señoras y señores, ustedes pueden tocar el empurra con dos brazos. Entonces empurra. Empurra. Señor, está listo? Bien, Vittorini, va. Vamos, 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 vamos. Oh, 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 oh. Guarda Valentina, e hoppa. Con tuas manos. Molto bravi. ¡Vaduita! ¡Vaduita. ¡Vaduita. Ok, ok. Ok. Bonan, bonan. ¡Vaduita. ¡Vaduita! Thank you so much. Thank you. Thank you. You're perfect. I never want to win. ¡Dai, dai, dai! ¡Conovo! 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 ¡Cono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!